Bueno, mi nombre es Yadira Miño Marcillo, soy ecuatoriana y actualmente estoy estudiando una maestría en comunicación intercultural aquí en CISO. La dualidad de Shanghai es simplemente increíble. Shanghai es una ciudad tecnológica, pero también tiene lugares muy artísticos y culturales. Mi primera impresión de la universidad fue el tamaño. Wow, esta universidad es enorme. La biblioteca, por ejemplo, la primera vez que entré ahí vi un montón de palabras escritas en diferentes idiomas y me pareció increíble. Esta es mi parte favorita en el museo porque muestra la historia de cómo ha ido desarrollándose la escritura, primero a mano y luego cómo la tecnología fue tan influyente. Tenemos aquí máquinas de escribir diferentes idiomas, ruso, chino e incluso árabe. Estos procesos agilizan la difusión del conocimiento. En el Ecuador nosotros también teníamos hace unos 20 años. Era muy normal tener en casa una máquina de escribir. Cuando yo era niña, nosotros también la teníamos. Yo he estado buscando desde hace algún tiempo comprender cómo las diferentes civilizaciones han ido desarrollando su propio sistema de escritura y tras de eso entender el por qué cada cultura tiene o se comporta de una forma distinta frente a las mismas situaciones. El por qué somos como somos. El Museo de Lenguas del Mundo me ha permitido comprender cuál es la maleta cultural de cada civilización y también ayuda a disminuir los estereotipos que podemos tener frente a diferentes situaciones. Una colaboración entre la Biblioteca de Shanghai y la Unión Europea.